El exquisito chile en nogada, las tradicionales semitas, las chanclas y la cecina de Atlixco son platillos que ponen en alto el nombre de Puebla. Ahora, imagínelos en miniatura. Este es el trabajo de Aidea Hernández, una artista enamorada de Puebla y toda su riqueza. Desde hace cuatro años se dedica a dar vida a estos platillos creados con porcelana fría. Me gusta mucho resaltar lo que son los platillos típicos de aquí, no solo de México, sino de Puebla también, porque pienso que es un bonito recuerdo de a dónde tú vas. Puedes llevar algo que diga mucho del lugar donde tú eres o del lugar donde fuiste. Para elaborar un platillo, ya sea una semita, un pozole o el mole poblano, Aidea tarda cuatro días. Utiliza tres para que la pasta seque y posteriormente da forma a los alimentos. Para impregnar vida a las piezas, usa pintura acrílica que coloca con finos pinceles. Cada pequeña miniatura está moldeada totalmente a mano y lleva detalles que no necesitan, bueno, no se hacen con moldes, todo es a mano. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso? Bueno, como lleva un proceso a veces de secado, por ejemplo, el platito se tiene que hacer antes de cualquier pieza que lleve. Pero eso no es todo. Aidea tiene un gran amor por los animales. Así que recientemente, utilizando arcilla polimérica, empezó a dar vida a pequeñas esculturas de perros. Hoy personaliza tazas y hasta platos. El proceso es más tardado porque las piezas necesitan hornearse. Es más laborioso porque hay que hacer el cuerpo completo y hay que fijarse en los detalles, las patitas, cómo lleva, todo me fijo en las orejitas. Y como siempre son perritos de gente, son figuras personalizadas, entonces tengo que detallar bien los aspectos del perrito. ¿Cuánto tardas haciendo eso? De eso me llevo a completo un día. Esta es una muestra más del talento poblano. Esta mujer originaria de Atlixco pone todo su esfuerzo y el amor por Puebla y los animales en cada uno de sus trabajos. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Noti 13.